Tenemos un programa genial hoy, maravilloso, nos explota el teléfono con todas las fans. Es terrible la cantidad de mensajes que estamos teniendo para esta invitada. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, Victoria. Hola, 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 hola. Qué honor tenerte en el programa. A la gran primera dama estrella, estrella, estrella radiante. Estamos muy felices. Ah, yo también, de poder compartir con ustedes un ratito y platicar y cotorrear un rato. ¿Quién está ahí? Estamos, Ana, la que te llamó ayer, y Nori, mi compañera, y te trajimos una fan argentina, pero tenés de todas partes del mundo. Hicimos un sorteo y tenemos una fan que nunca en su vida habló con vos y te ama. Está acá casi desmayada. A ver, Magalí, saludala. Saludala, Victoria, hablale. Hola, Vicky, ¿cómo estás? Hola, Magalí, mucho gusto. Te mando un beso. Qué gusto que estés ahí en el programa. Bueno, gracias. Un honor haberte escuchado. La verdad es muy lindo. Gracias por la oportunidad de ustedes, chicas. No, mi amor, nos ponen re felices. Ojalá podíamos traer a todas. Victoria, tenés tanta gente que te ama, tanta gente que no se puede creer. Hoy yo te digo, tengo la mano acalambrada porque estuve todo el día contestando Twitter e Instagram. Pero no sabes. Y los WhatsApp, todas las chicas, tus brujitas que dicen que preguntemos cuán locas son de Ecuador, que tú sabes. Aclaro, es que acabo de estar en Ecuador dando función. Estuvimos en Guayaquil con una obra de teatro que se llama Las Arpillas. Y obviamente, pues no puedo dar más que las gracias porque el recibimiento fue maravilloso de todas mis fans y de todas las chicas de Ecuador que fueron a ver la obra, que me llevaron muchos regalos. Y bueno, pues muy agradecida, la verdad, por el amor y el cariño y la confianza que siempre han depositado en mí. Siempre les digo que de alguna manera siento que no lo merezco, pero pues me dicen que sí. Entonces yo la recibo con muchísimo amor. Pues sí, te lo mereces. Claro. La gente nunca da nada por nada, es por amor, si no, no estarían. Es que decíamos que hace... La verdad que sí. Creo que pues he sido muy bendecida a lo largo de mi carrera, que ya son 42 años trabajando, en donde pues he hecho el mejor esfuerzo y el mayor esfuerzo para ser mis personajes. Es que sí creo, pues que ha valido la pena todas las desmañadas, los años de trabajo para recibir el amor y el cariño de toda la gente que ha visto mi trabajo. Creo que no me queda más que agradecerles siempre que el apoyo y el cariño que me han dado en estos 40 años. Es que marcaste un sello. Bueno, las generaciones, ¿verdad? Ya tengo admiradoras muy chiquitas, que eso me da mucho gusto, muy jovencitas. Claro, bueno, Magalí tiene 20, ay, perdón. Magalí tiene 20, justamente, sí, sí. Te digo, son muy jovencitas, la verdad, pero muy lindas, muy amorosas, muy detallistas, la verdad, siempre me están llenando de regalos y de mensajes lindos. Muy, muy, muy agradecida con todas. ¿Qué te regalan, Victoria, por ejemplo? ¿Qué te regalan? Me regalan, depende de, por ejemplo, cuando estoy haciendo una novela, por ejemplo, cuando hice Piunfo del Amor, el personaje de Victoria se vestía, pues, con muchos anillos y muchas pañoletas. Y entonces todas mis chicas siempre me mandaban en ese momento anillos que además, pues, yo trataba de ponérmelos en la novela para que los vieran. Los vieran, qué lindo. Y que sí habían llegado a mi poder, me hacían llegar mascadas. Saben que me gusta mucho el color negro, entonces casi todos me lo mandan en negro. Eso dijo Magalí. Me gusta Mafalda. Sí. Mafalda, me mandan de Mafalda. O sea, saben muy bien qué me gusta, qué no me gusta, qué uso, qué no uso, qué colores prefiero. Me tienen muy bien checadita, la verdad. Saben perfectamente cómo soy yo. Y pues me mandan de todo, te digo. Pero más que nada es las cosas que saben que me gustan, ¿no? No, me preguntan acá, ¿cómo está tu nueva mascota Chanel? Cuéntanos. Es una nueva exhibición, la verdad. Estoy vuelta loca con la perrita Chanel, le pusimos. Y bueno, pues, estoy fascinada con ella. Salgo a la calle y si no me la llevo, ando, que ya me quiero regresar a verla. Muy juguetona, muy simpática, muy mordelona. Es una bebita, tiene apenas dos meses y medio, va a cumplir tres. Entonces, pues, le gusta jugar, es muy sociable, le gusta la gente, no es asustadiza. Y estoy fascinada con ella, porque aparte, pues, en mi familia siempre hemos tenido perritos o gatos. Somos muy animaleros. Entonces, ahorita, esta es la peque, porque tengo un, una Doberman que es, este, grande. Y un mastín napolitano también, que son perros. Ah, enormes. Qué lindos. Sí, sí, ahorita esta es, este, ahí se me fue el nombre ahorita, de qué raza es. Pero es chiquitita, es mi niatura. ¿Qué chihuahua? No, 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 hay el otro, ¿cómo se llama? Ah, Pomeranian. Pomeranian, exactamente. Pero es la miniatura, la mini, mini. Entonces, oye, hay que cuidarla mucho, porque, pues, no la puede subir a la cama, porque si se cae, se puede romper una patita. Este, hay que darle muchísimos cuidados, pero es una, una perrita hermosa. Y sí, la presenté con todas mis chicas y ya les, le abrieron una página. Este, la verdad también la quieren mucho. Y, pero es nuevita, nuevita, Chanel. Qué lindo. Acá me están preguntando si vas a aceptar actuar en el maleficio. Es una, es una fan de Colombia, Sando. Me están preguntando eso. Fíjate que, sí, he leído los, los mensajes que, que ponen. Eh, no, yo no he recibido ninguna oferta, ninguna invitación para hacer esa, ese remake, porque, pues, es una novela que se hizo hace muchos años aquí en México. Cuna de Lobos, ¿no? Ese es Cuna de Lobos, pero el maleficio también se hizo hace muchos años, que la hizo Ernesto Alonso. Ajá. Pero no, 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 no me han hablado, no me han hecho la invitación ni nada. Entonces, pues, no puedo yo decir sí, sí o sí. No, no, o sea, yo encantada de regresar a la televisión, porque, pues, es el medio en donde mejor me he desempeñado. Me encanta la televisión. Pero, pues, sí, definitivamente regresar con algo interesante, algo padre. Creo que todos los personajes que he hecho yo siempre llevan, pues, algún mensaje de superación sobre tal, la mujer, ¿no? Claro. Entonces, a mí sí me gustaría que el personaje que retome, pues, sea algo también parecido a una mujer de carácter fuerte, luchadora, trabajadora, madre, siempre representando a mamás. Entonces, pues, yo, francamente, sí estoy esperando que llegue esa oportunidad de volver a la televisión, pero con algo muy interesante. ¿Malvada nunca? Pues, mira, este, ya no estoy casada con esa idea, ¿no? Obviamente, pues, uno como actriz quiere hacer de todo, ¿no? Este, de buena, de mala, de todo. Por eso es uno actriz. Pero, bueno, finalmente, con lo que he hecho, yo, este, me he identificado mucho con cada personaje que he hecho. Y si bien en algún momento dado alguna villana, pues, bien recibido también. Claro, algo, como te decía hace un rato, un personaje que no sea de ñaca ñaca, de bruja maldita. Que se revima, digamos. Que se pueda revimir. Sí, claro. Sí, claro, también. Entonces, pues, ya llegará, ya llegará. Yo confío mucho en el destino, en la suerte, y creo que las cosas en mi vida han llegado cuando tienen que llegar en el momento preciso. Y ya llegará lo que tenga que hacer próximamente, y espero que sea un éxito también. Claro. Acá tenés a otra fan que se llama Mayito Bereli, que dice que te, digamos, que te ama con locura. También Giselle Blanco, bueno, infinidad. A ver, vos, ¿quién más tenés? Lorena, Pablo, de Paraguay, todas las chicas de Paraguay, Ecuador, Puerto Rico, Colombia. Gardenia Kelly, que dice que sos una queen que te quiere muchísimo. Es una reina, es la queen de México. Ay, las amo, las quiero mucho. Yo sé, hoy precisamente puse un mensaje en Twitter porque, pues, hay momentos en donde uno de repente se siente solo, o necesita un abrazo, o necesita un beso, o necesita una palabra de ánimo, ¿no? Y puse un Twitter en donde me respondieron excelentemente bien, con todo el amor que yo sé que me dan. Y, bueno, la cantidad de mensajes que recibí de que me apoyan, de que me quieren, de que están conmigo hasta el fin del mundo, como yo les digo que vamos a estar juntas hasta el fin, de los fines, de los fines. Y la respuesta es magnífica porque, la verdad, sí me hacen sentir querida, me hacen sentir con mucho cariño, con mucha... que me apoyan. O sea, que están en los momentos que yo más las necesito y eso es verdaderamente impresionante invaluable, ¿no? Entonces, a raíz ahorita de ustedes, pues, me gustaría poder agradecerles a todas el momento en que enviaron mi mensaje y que me hablaron para... bueno, me escribieron para apoyarme. Incluso varios compañeros míos, actores África Zavala, José Alberto Castro, que Rubén Aviña, que me han escrito para decirme que están conmigo y que me apoyan. Y, este, la verdad, la respuesta de toda la gente siempre es con mucho cariño y mucho amor hacia mi persona y, pues, lo agradezco infinitamente, de veras, doy gracias a Dios y a la vida que, pues, que cuente yo con tanta gente que me quiere, ¿no? Este, ahí a Magali, le mando un beso enorme que esté ahí también. Ay, sí, gracias, Queen. Ahora sí que a todo mundo, Argentina, Brasil, ya, luego doy mis besos geográficos. Sí. Le voy desde Argentina hasta España, este, dando besos porque... Acá también tenés Brasil. Andresa Camargo. Yuyita, de Nicaragua. Nicaragua, Venezuela, este, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Chile. Vivi de Brasil, Vivi Oliviera. Vivi de Brasil. Yo las quiero nombrar a todas. Acá yo también, sí. Acá, Maffer pregunta quién es tu fan más loca y Stacy Hernández indicó que dice que digas, que le mandes besos a tus tequilas. Ah, ya sabía yo que tenían que aparecer mis tequilas. Mis tequilas están en todo el mundo, la verdad. Esas son las más locas. Y las de Ecuador no. Las de Ecuador no. Hoy con munición pesada atacaron. Tengo varias loquillas por ahí de todo el mundo, pero mis tequilas son aguerridas, son bárbaras. Las amo, las quiero mucho. Y bueno, pues tequilas hay por todo el mundo y el Rufo Power por todo el mundo. Tengo mis brujitas. Tengo muchas, muchas, muchas por todo el mundo. A todas les mando un beso y todas están bien zafadas igual que yo. Acá piden que cuentes una anécdota. O sea, algo que tengas ganas de contar, que te haya pasado, que te cause risa o que te cause amor o que te cause pudor. Lo que tengas ganas. Ay, Dios, es tan difícil que de repente te pregunten una anécdota porque, pues, la verdad es difícil en este momento, ¿no? Pero si me acuerdo... A ver, mira... La de un foro, la de un foro por ahí. En algún foro, algo que te pasó. Es que pasan muchas cosas. Un día estaba yo haciendo la madrastra también y en una de las habitaciones, pues, me fui a dormir un rato porque soy un poco dormilona, ¿no? Entonces, de repente oigo una, uno como avalancha unos pasos impresionantes de varias personas y desperté porque dije, algo está pasando en el foro. Y encarrerados venían César Ébora, este... Sergio Mayer, Eduardo Capetillo. Todos echándose encima de mí. Entonces, y sí lo lograron, ¿verdad? Porque justo cuando reaccioné ya estaban para aplastarme en la cama. Bueno, pero, pues, son muchas cositas. O sea, cuando tú trabajas, cuando tienes tantos meses de convivencia con tantos actores, con tantos amigos, haces realmente muy buenos amigos y muy buenas amistades. Por supuesto. Entonces, se forma, pues, una familia, ¿no? Entonces, ya jugamos, cotorreamos, nos aventamos, nos hacemos bromas. Este, hacemos de todo porque, pues, finalmente llevamos ocho o nueve meses juntos desde la mañana hasta en la noche y luego en locaciones. Entonces, pues, sí, se forma una familia y obviamente, pues, sí, hay muchas anécdotas, pero ahorita no me acuerdo. Acá, mira, la gente de Paraguay, Perlita, pide que le digas Rojaijú. ¡Ah! Rojaijú, Rojaijú, ya sé. ¡Qué hermosa! Desde... al principio no podía yo decirlo, ¿no? No, ahí no es como pronunciar la palabra, pero ya me ayudaron y sí, obviamente, Rojaijú. ¡Qué genial! Acá hay una chica de Venezuela, Limar Rivera, que pregunta si recibiste su carta, si la pudiste leer. ¿Qué se oye? ¿Se oye un ruido ahí? Se oye un ruido raro, ¿no? Sí, no sé de qué es. No sabemos qué es. Es como un pato. Sí. ¿Viste? Se nos metió alguien. Las fans son. Las fans que ascendieron las brujitas. Las que no nombramos. Queremos nombrar a todos, por favor. Ah, mi brujita también. Oye, no, mira, yo leo todas las cartas, trato de leerlas todas, de verlas todas. Ahorita yo recibí varias cartas, pero por alguna razón no he podido detenerme a leerlas porque he estado un poco ocupada y fuera de México. Pero ellas saben que las leo y que cada carta que me mandan las recibo con muchísimo cariño y cada regalo que me mandan también. Voy a poner un museo ya porque me mandan. Claro. Yo les digo que no gasten, que no compren porque pues me da pena de alguna manera. Pero también por otro lado creo que es un deseo de ellas que yo tenga algo de ellas, ¿no? Por supuesto. Entonces también lo recibo con mucho gusto. Magu te manda besos enormes y dice que te tienen el corazón. Acá, mira, me están pidiendo que cuentes una anécdota con César Évora. Ay, qué galán, yo lo conocí este año en Televisa. ¿Ah, sí? Sí, sí, lo conocí, lo conocí. Es muy agradable, muy simpático, lo considero un gran amigo y además de un excelente actor compañero. Creo que ya llevamos varias novelas juntos y es muy padre trabajar con él porque ya nos conocemos perfectamente. Sabemos de qué pie cogeamos, cómo trabajamos. Yo soy muy profesional, soy muy puntual, él también. Entonces nos compenetramos muy bien en el trabajo, la verdad. Y creo que somos una gran pareja de telenovelas, la verdad. Hermosa. La madrastra nos moríamos todas. Acá que la pasaba en la Argentina nos moríamos con la madrastra y esa música de Laura Pausini. Qué genial. Sí, que estuvimos escuchando. Víveme, qué genial. Sí, una canción maravillosa. Además también, pues he repetido con Laura Pausini también hice En Nombre del Amor, que también la cantó ella. Sí. Víveme. Sí. Canciones hermosas y muy sentidas que llegan, pero muy fuerte al corazón porque están lindas las letras. Y, bueno, pues con César muy bien. Y todas lo saben, todas saben que me llevo muy bien con él, que lo quiero mucho. Aquí María Rosa de Paraguay dice que, por favor, le digamos que la amás porque ya está llorando y se está desmayando en el piso. Por favor. Por favor. Por favor, ¿qué? Que le diga que te ama muchísimo. María Rosa acá que se está desmayando. Ahora se va a desmayar porque le mandas un saludo. Por favor. María Rosa. María Rosa te mando un beso y un abrazo enorme. Muchas gracias por tu cariño, tu paciencia. Un beso. Acá también te pide María Mone que le envíes besos a las Rufo Fallad. Ah, claro. Rufo Fallad. Acaban de abrirlo también. Les mando un beso enorme. Muchas gracias también por el apoyo siempre a mi familia, a mi marido, a mi madre, a mis hermanas, a mis hijos. Las niñas que me siguen también quieren mucho a mi familia. Se los agradezco con el alma. Quieren mucho a José Eduardo. O sea, la verdad no hay palabras para poder agradecerles todo el apoyo y cariño que le brindan. No nada más a mi trabajo y a mi persona, sino a mi familia. Porque ha formado una familia muy bella. Hermosa. Estuvimos viendo muy hermosa familia. Y acá todos quieren saber cómo vas a pasar las fiestas. ¿Navidad, Año Nuevo? Pues mira, este, Navidad siempre la pasamos juntos en familia. Este, la familia de mi marido, la familia mía, siempre juntamos ese día, el 24 y el 25. Estamos juntos los hijos y los cuñados y las tías y todo. En Año Nuevo procuramos irnos a alguna playa, algo que sea calientito, porque pues sí, en México hace mucho frío. Entonces, este, nos vamos a una playa. Ah, bien. Pero no sabemos este año si podamos salir o no. Este, pero siempre en México, siempre. Pero salida romántica, ¿sí o con los niños? ¿Algo de romance con tu marido? Bueno, pues es que cuando hay niños y además en unas edades tan complicadas como las están Anuar y Vicky, que son 14 años, y que tienes que estar con ellos, ¿no? Y convivir con ellos. Y, este, nuestros trabajos, tanto de mi marido como el mío, son muy exigentes, este, no tenemos horarios, este, el tiempo que podamos estar con ellos. Tratamos lo más de estar con ellos y de convivir. Entonces, cuando vienen las vacaciones, pues no, digo, hay tiempo para el romance y para estar románticos y todo. Pero la pasamos y tratamos de dedicarles mucho tiempo a los hijos. Claro, porque a todos les encanta saber que tenés un romance en tu vida personal. Claro, un romance de novela en la vida real. Un romance de novela que los tenés en tu vida personal les encanta, porque todas se mueren de amor. Sí, todas me piden beso y beso y abrazo y todo. Bueno, pues mira, cuando podemos, lo hacemos, pero es muy difícil también en público estar ahí besándose, ¿no? Digo, no es malo, es lindo. Omar y yo somos muy cariñosos y, este, y siempre estamos agarrados de la mano y abrazándonos. Pero, este, sí, las chicas piden mucho beso, beso y beso. Ay, nos pusieron una música romántica para acompañar la... Sí, acá, mira, esto que manda la Sando no es muy romántico, pero dice que le mandes un beso que, por favor, se está orinando. ¡Auxilio! ¡Léanme! Esa Sando es terrible, es una de mis terriblistas. Le mando un beso y un abrazo y que siga así de terrible. No, te hace feliz. May de Paraguay, una chica que me está pidiendo, por favor, también. No me dijo eso del pipí, pero está diciendo cosas. Heavy metal. Pero de acá también, de Brasil. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Está espera, ya te digo. Mary, una... Y también Carla, de Brasil. Lenny, de Brasil. Carla. ¿Carla, Mary? Lenny, Lenny, de Brasil. Lenny. Que me pone llantos y llantos y llantos, como si fueran tres novelas tuyas juntas. Es llanto. A todas, a todas saben que las quiero y a todas les mando un abrazo enorme. Como diría mi hermana Gaby, abrazo de oso para todas, ya lo saben. Ah, pues también porque quieren mucho a mi hermana Gabriela. Sí, la quieren muchísimo. Sí, estamos como muy conectadas. Ahora sí que las fans, Gabi y yo. De Colombia, acá te está saludando. Ecuador. Sancha Hernández, Sandra Hernández, ahí son tantos, perdón. Que te mandes saludos, que le mandes saludos, que le mandes besos, no sé. Sos el hada madrina, Victoria. Acá tenemos tu varita, que es tu voz, para todas las fans que están desesperadas por ti. Pero con amor, eh. Todas con un amor, corazones, flotan los corazones en el aire. Acá también, Viany Brugis, dice que no nos olvidemos. Claro, ya la acabo de ver también en Ecuador, estuve ahí con ella. Te digo que en Ecuador fueron varias y además se dejaron ir también de Colombia, de Perú. Esta chica está a punto de hacerse una cirugía en las muelas, pero no quiere entrar al quirófano porque te quiere escuchar a vos. Ay, me muero. No, por favor, tienes que entrar ya a cirugía, qué barbaridad. Bendísela, mándale una bendición para que le vaya bien. Que le mando muchos besos y bendiciones, que me vaya muy bien en su operación. Genial. Acá está Janet Conde de Veracruz, México, que te manda infinidad de corazones y de amor y me pone llanto porque no la estaba leyendo, pero son tantos, mi amor. Sí, Janet, también la conozco bien en México. México me ha ido a ver en varias ocasiones y también todas mis fans de México las quiero muchísimo. Y cuéntanos un poco de Las Arpías, lo que estás haciendo ahora. Bueno, estoy haciendo una obra de teatro que se llama Las Arpías, somos ocho mujeres. Es una obra de teatro que tenemos ya un año haciendo la gira de teatro y presentándonos en toda la República Mexicana y en Estados Unidos. También fuimos a Costa Rica, a Guatemala, estuvimos en Ecuador. Ahorita paramos porque son, pues ya vienen las fiestas de Navidad. Claro. Pero estuvimos ya, tenemos un año con la obra de teatro. Aparentemente vamos a seguir el año que entra con la obra. Todavía no es fijo porque además probablemente, y tengo ahí varios proyectos, gracias a Dios de cine, me han mandado dos guiones de cine que los estoy leyendo y probablemente haga algo de televisión, pero todavía no puedo decir nada hasta que no se hagan, ya que sea un hecho con muchísimo gusto les digo de qué se trata y todo. Pero esto sería para marzo más o menos, marzo o abril del año que entra. Entonces, pues con la obra de teatro, si seguimos sería maravilloso porque es una obra muy divertida, es una comedia, pues que tiene de todo. Tiene suspenso, comedia, drama, tiene de todo. Y somos ocho actrices que nos llevamos muy bien, nos hemos complementado muy bien todas, nos ayudamos, nos comprendemos. Eso que dicen que mujeres juntas ni difuntas, pues no es cierto, ¿verdad? La verdad, somos muy solidarias, entendemos todo aquello de que la hormona se alborota y andamos medio complicadas de carácter, pero nos llevamos muy bien, la verdad. Hemos hecho un grupo muy bonito, todas excelentes actrices, excelentes compañeras, mujeres hermosas, gente con la que he trabajado ya en televisión y en teatro en otras ocasiones. Entonces, ya nos conocemos muy bien. Es una obra muy divertida. Aquí está Demi de Grecia, que también pide por favor un saludo, que es una fan super tuya de la Queen. Y vamos a dejar que Magali, que es la fan que está representando a todas las chicas acá en el piso, que le haga una pregunta. A ver, ¿qué le preguntarías? Bueno, Queen, te tengo que contar que hace un año venimos con dos amigas más esperando el DBR. ¿Se va a hacer el año que entra? Por favor, decinos que sí, porque ya estamos sacando el pasaje. Pues mira, si no hago televisión, lo más seguro es que sí podamos hacerlo. Pero si hago televisión es más complicado porque si empiezo en marzo, es abril, mayo, junio, julio. Entonces estaría yo terminando porque ahora las cosas se hacen como en cuatro meses, cinco meses. Si no hago televisión, sí será muy factible que hagamos el Día Internacional de Victoria Rufo. Y me encantaría que vinieras y conocerte y darte un abrazo. Gracias. Igualmente vamos a ir a México, así que si estás grabando, te vamos a ir a visitar y te vamos a llevar muchísimos regalos de Argentina. La verdad es que te amamos acá. Estamos esperando a que vengan con las arpías, ojalá haya una oportunidad. Pues había la posibilidad de ir. También me había dicho el productor que quería abrir unas fechas para Argentina y para Colombia, pero la verdad no sé en qué acabó eso. Yo sé que en Argentina hay, pues hay mucho teatro. Sí, claro. Hay una carcelera grande. Entonces, pues no sé, a lo mejor podría estar complicado en cuestión de lugar o de algún teatro, ¿no? Que podamos entrar y no sería de ir una vez, sino yo creo que va a ser una temporada, pues un poquito grande, ¿no? A lo mejor no de seis meses, pero sí, a lo mejor, no sé, unos un mes o tres semanas, ¿no? Poder poner la obra allá. ¡Qué genial! Pero eso ya no depende de mí porque no soy la productora, pero esperemos en Dios que sí se pueda hacer. Aquí está María Cruz de Pachuca, que dice que le encanta acompañarte en los eventos de Primera Dama. Sí, yo sé, van conmigo, van a estar, siempre están conmigo, siempre me anuncian que están ahí, me mandan corazones, me mandan besos. La verdad también a mí me gusta mucho que me acompañen a los eventos que hago allá. Ahorita estamos haciendo los eventos de encendidos de árboles y entonces vamos a diferentes municipios para aprender el arbolito de Navidad. Con toda la gente, ¿no? En esos estamos ahorita. Y si las he visto, ya yo sé que están ahí conmigo. Sabes que acá hay una chica que se llama Aida Guamán, que me dice que por favor es una ecuarufita chiquita, Aida de 19 años y que te quiere muchísimo. Aida, te mando un beso enorme, muchas gracias por tu cariño, un abrazo. María Fernanda de Brasil también, María Fernanda de Brasil, por favor, que allá las súplicas que me mandó me desborda. Sí, acá también me están todas llorando, mandando mensajes. María Fernanda, besos también María Fernanda, gracias por escucharnos. Acá también pregunta Mar, ¿por qué Vicky no quiere cuidar a Boris? Ah, pues porque no es mi... es que es un puerquito que es la mascota de mi hijo José Eduardo y también es un bebecito. Pero pues no, José Eduardo no vive conmigo, vive con su puerquito y entonces pues yo ¿cómo lo voy a cuidar? Yo además ya tengo ya aquí a Chanel que tengo que cuidar, como no tienes idea, de veras. Pero de un puerquito a Chanel hay una diferencia. Enorme, enorme. No, pero es que mi hijo, digo, mi hijo ha tenido muchos, muchas mascotas. Tiene ahorita una pitón. ¿Una pitón? Tiene una... Ah, sí, le encantan. Y se duerme con ella. ¡Guau! ¡Ay, Dios mío! Tiene una pitón, tiene una gatita y ahorita tiene a Boris, que es el puerquito. ¡Qué genial! Pero siempre, siempre ha tenido muchos, o sea, ha tenido tarántulas, escorpiones, perros, gatos, de todos los gustos y sabores tiene José Eduardo. Aquí Roberta, cena de Brasil, que dice que cumpleaños el sábado, que por favor le mandes un saludo. Bendísele el año, Vicky, por favor. Roberta, te quiero mucho, te mando un abrazo enorme, muchas gracias siempre por todos tus mensajes, te leo siempre. Y si el sábado es tu cumpleaños, te mandaré tu happy birthday to you, por supuesto. ¡Qué Dios! Gracias, gracias por el apoyo y el cariño. Ahora, Vicky, escucha esto, es muy fuerte. Evil Queen nos está amenazando que si no la saludás, van a cancelar el partido de fútbol de la Copa Libertadores en España. ¡Qué bárbaro! Mira, Evil es maravillosa, la verdad, siempre tiene un comentario, este... ¡Gracioso! Gracioso, pero es de humor negro, es un carácter, un humor fuerte que tiene Evil. La conocí cuando fui a España, estaba yo en Barcelona. Ella no es de ahí, se dejó ir a Barcelona para que nos conociéramos, la conocí. La verdad, es una excelente chica, una linda muchacha, me dio gusto conocerla. Y siempre tiene comentarios muy especiales en el Twitter y siempre conmigo. Además, defendiéndome como todas, todas, cuando sale algo que dicen algo malo de mí. Sí, bueno, yo no son millones las que tengo, pero haz de cuenta que son millones y millones porque no sabes cómo me defienden, cómo me quieren. Evil siempre me está defendiendo también y obviamente, pues ella es de España, le mando un beso y un abrazo. Y que siga con ese humor tan maravilloso que tiene, la verdad. Es genial. Acá está Katia de Brasil, que por favor, un saludo. Katia, también un beso enorme, muchas gracias por siempre estar. Me encantaría ir a Brasil, también me están pidiendo mucho que llevemos la obra para allá. Tienes unas cuantas, fan, te digo que llenas la sala, con todas las que hay, llenas la sala total. Sí, varias, varias salas. Sí, me queda claro que sí, pero bueno, no depende de mí. Me encantaría poder, pues más que ir como, digo, conozco Brasil, conozco Argentina, que he ido como turista, obviamente. Este, me gustaría mucho de ver a Sir a todas estas partes trabajando, llevando una muestra también de lo que hago, el teatro y todo, ¿no? Muchas de ellas han venido a México a ver las obras de teatro en las que he estado yo. Las arpías las pusimos hace 11 años, creo, o 10 años, y vinieron de todas partes del mundo también a verla. Este, ahorita la reposimos, obviamente, y estoy haciendo el mismo personaje. Pero, este, sí, vienen mucho de muchos países y se los agradezco mucho porque hacen un esfuerzo muy grande. Claro. Por comprar un boleto, por venir a México, por conocerme, por estar conmigo, por ver mi trabajo. Entonces, pues imagínate si no las voy a querer, o sea. Por supuesto. Claro. Hacen todo por estar conmigo, por demostrarme su cariño y hacen muchos esfuerzos, muchos, muchos esfuerzos por ponerse a trabajar para hacer dinero o para renunciar al trabajo porque no las dejan venir y entonces se vienen para allá. No, me muero de amor. La verdad, hacen muchas locuras, locuras lindas, locuras de amor, locuras que se las agradezco muchísimo, lo saben, las quiero mucho. Y por eso hacemos también el Día Internacional de Victoria Rufo porque es una forma también de agradecerles que estén siempre al pendiente, que quieran venir, que estén con ese cariño tan extenso para mí, para mi familia. Entonces, ese día, pues no pueden venir todas porque evidentemente es muy difícil controlar mucha gente, pero se hace, no sé, como un sorteo y entonces vienen, son como 50 o 60, a veces hasta 80 niñas que vienen al Día Internacional y pasamos horas, o sea, desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana, platicando, les hacen juegos, todo con respecto a mis telenovelas, a las obras de teatro. Entonces, platicamos, nos divertimos, cantamos, llevamos mariachi, nos la pasamos realmente muy bien. Entonces, es una forma también de conocerla y de pasar un momento con ellas platicando. Es que tienes una cuestión así tan familiar que hace sentir a uno tan bien mirando una novela, tan accesible. Yo nunca voy a dejar de agradecerte cómo me atendiste el teléfono, aparte muy divertida eres también, ¿no? Con ese contestador. Es muy divertido, es muy divertido. Sí, ¿verdad? Tengo ahí a mi mayordomo o a mi secretario particular que contestan muy lindo. Muy lindo. Acá Cookies Producciones, Erika te manda muchos saludos, Lorenita de Perú. Ay, quiero nombrar todas las personas. Yo también, acá Andresa, que dice que en sus vacaciones va a viajar a México. También tenemos Cookies Producciones, que dice que te ama. Yenita, que por favor, solo que pronuncie su nombre y que va a ser feliz todo el año. Mi amor. ¿Quién es? Yenita. ¿Yenita? Sí, Yenita de Dios. Es el, ¿cómo está acá? Yenita de Dios, te mando un beso y un abrazo. Y acá, Ceci, dile a la Queen que su llorona de Acapulco la ama un mundo y que siempre estaré con ella. Yo lo sé, yo lo sé. Te mando un beso enorme, corazón. Gracias. Y qué padre, Acapulco es hermoso, precioso. Es divino, es divino. Mirá, acá Génesis Alaica dice que en este momento se está tirando a las llantas del carro porque no lo amás. ¡No! Génesis, pero Génesis, ¿por qué no hagas eso? ¡Qué barbaridad! No, te lo suplico que no. Te mando un beso. Ana Burgos, que te ama, Jay Tequila, Andrea Camargo, Andresa Camargo, ay, son tantas, son tantas que no queremos quedar mal porque tenemos miedo del ataque cibernético. Acá, Evi le está llorando, literal, porque leímos su mensaje, que fue muy gracioso. Siomara de Puerto Rico, dice si vas a... ¿podrías ir a Puerto Rico a hacer las arpías? También estaba dentro de la obra, del calendario, ir a Puerto Rico. Puerto Rico es un lugar también que he ido... Mi hermana Marcela vivió un año allá en Puerto Rico y estuve yo yendo muy seguido. Hace muchos años estoy hablando de esto. Y la gente linda, cariñosa, atenta, linda con los niños. Siempre los están dando su bendición. La verdad, gente muy, muy cariñosa en Puerto Rico. Y además un lugar precioso también. ¿Puedes nombrar a Gardeña Kelly, que está desesperada? Dice que se quiere ir a dormir y poner el corazón partido porque sin tu saludo se le parte el corazón. Son muy dramáticas todas. Y de novela, son todas de novela. Yo soy dramática, pues tienen que ser dramáticas. Claro. Todas, todas. Amamos el drama. Amamos, amamos. Sí, puro drama conmigo, ya sabes. Qué lindo. Dominicana Rufedita, tenemos acá también, que me pone que esté el corazón partido. Claro. Porque no hablamos. María Fernanda, BM, no sé, hay tantos, tantos, tantos. Quieren una anécdota con César Ébora, pero ya la contaste. Saluda a Patti de Chile. Ay, una está llamando, está llamando. No pueden más, te juro que no pueden más. Es una cosa, una explosión de amor impresionante, no se puede creer. De Perú, de Grecia, bueno, de todas partes, de todas partes, el amor es terrible. Por favor, díganle, a ver, a chica. Acá hay una chica que se está muriendo. Esperá, Dari, Dari CBO, dice, no me leen, me muero por Dios, tengo que estudiar, que me mande una mucha suerte, por favor. Dari, mucha suerte, estudia mucho, te va a ir muy bien, te mando un beso. Acá, díganle a la Queen que gracias por ser ese hilo rojo que une miles de corazones. Zulie de Costa Rica, qué poética. Sí. Bueno, es que eso es algo muy, muy en serio y muy cierto, porque todas me lo han dicho, que gracias de alguna manera a mí por estar en contacto conmigo. Han hecho contacto con muchísimas amigas de todo el mundo, incluso cuando vienen al día internacional, se juntan entre varias del mismo país, que no se conocían y viajan juntas y se vuelven amigas y hacen una gran hermandad y una gran amistad entre ellas. Que eso es algo muy importante para mí, porque yo lo decía, por ejemplo, cuando hago una telenovela, me encanta que toda la familia ve la telenovela. Estoy hablando de que tengo público de abuelitas, de señores, de señoras, de mamás, de jovencitas, de niños. Entonces, que mi trabajo abarque a todos ellos es muy importante para mí. Entonces, pues imagínate, todas ellas hacen una hermandad en cada país y luego cuando vienen a México se juntan y se conocen y entonces van haciendo amistades de diferentes países, pero amistades profundas, amistades lindas entre todas ellas. Entonces, para mí es una satisfacción muy grande que gracias a Victoria Rufo, de alguna manera, el amor que me tienen a mí ha formado también grandes, grandes amistades, grandes hermanas. ¡Qué genial! Esta Rosa ahí, Rosa, ahí en Argentina, que Rosa siempre me escribe y siempre me habla y siempre viene al día internacional, que le tenía pavor a los aviones y que venció el pavor al avión y vino para México. Y así muchas chicas también que han perdido el miedo a viajar solas o a viajar en avión y que lo han vencido por verme, por estar conmigo. Es increíble, es increíble. ¡Qué genial, qué genial! Acá Saray Dianzo, que dice, no me puede adormir, me estoy muriendo de dolor. Saray Dianzo, si le puede, es de Monterrey. Saray, ay Saray, te mando un beso, ya vete a dormir. Acá, la malcriada dice que, por favor, que es tu fan desde los 11 años. Ay, mi vida, te digo, la malcriada, te mando un beso. Muchísimas gracias de ver. Bueno, Sandy, del grupo fan Vicky Rufo, vete Rufo, ahí quiero nombrar a todas, son tantas. Acá, Dominicana Ruferita, me dice, no le dio mi vestido de la malquerida a su nuera. ¿Qué es eso? ¿Cuál vestido? No sé, si no le diste su vestido, no sé, qué será. Dominicana, escribime más claro, por favor. Acá manda de Brasil, me pregunta Victoria Rufo, ¿cuándo vas? Bueno, ya contestaste eso, pero la saludamos también. Acá me piden, leanme, en socorro, pero me pone tantos corazones y tantas caritas que hasta llegar al nombre, ya se perdió. Acá, Gardenia, Gardenia Kelly está llorando porque dice que su queen no la saludó. Gardenia Kelly, creo que ya la había saludado. Sí, que la habíamos saludado. Está haciendo trampa para que la saludemos dos veces, Gardenia. Mari de Nicaragua, Mari de Nicaragua que te ama, me mandó 37 mil corazones y llantos. Ay, Mari, besos a Mari, besos a Nicaragua, a todas mis niñas de Nicaragua. Bueno, a todas mis niñas, la verdad, les mando muchos besos y que sean muy felices, siempre, siempre les digo eso. Traten de ser felices y de que la pasen bien en esta vida, por favor. Teníamos ganas de homenajearte desde tus fans, más que desde tu trabajo, que ya es totalmente conocido, ¿no? Pero era como para que tus fans tengan un poco de contacto desde Argentina y desde este programa que nos dedicamos a hacer radio y a cumplir sueños en la radionovela. Entonces era como que, ay, se nos fue, está yendo el tiempo, socorro. Pero nos están llamando, te juro que nos llaman las chicas, pero no las podemos sacar al aire, chicas, corazones. La verdad que Victoria explotaron los teléfonos, las redes, es como que hay que responderle a todos porque se tornó así la nota, ¿no? En un ida y vuelta con los fans es un acto de amor también. Totalmente. Y le vamos a decir que te despida nuestra fan, Magalí, que está acá, en nombre de todas las fans de todo el mundo. Chicas, acá la tienen a Magalí. Gracias, Queen, por este tiempo. La verdad es que fue hermoso escucharte. Te digo que estamos las tres acá y los teléfonos realmente explotan. Están todas pidiendo un saludo. De todo el mundo. Diora de Ubequistán, Demi de Grecia, de acá de Argentina, Tinti, Jazmín, Sara. Hay un millón que quieren hablar con vos, que te quieren escuchar. Sus nombres de tu boca, la verdad es que es, la verdad, la piel de gallina te da. Ay, qué linda. Sí, tenemos más de 990 WhatsApp sin abrir. Es impresionante. Así que... Bueno, aprovechando, de veras, muchas gracias a ti, Ana, a Nora, a todos los que están trabajando ahí en este momento, a Magalí. Muchas gracias porque también por medio suyo, pues estoy un poco más cerca de todas estas niñas que me quieren tanto y que me siguen. Y que saben que las quiero, que las leo. Y que, pues gracias a ustedes, en estos momentos podemos estar comunicándonos. Ay, estamos re felices. De poder ser un nexo, claro, que sí es un honor para nosotras escucharte y tenerte en el programa de alguna manera, ¿no? Y que seas tan dulce, tan sencilla, tan cálida, tan buena gente. Te lo agradecemos de corazón. No, yo se los agradezco más, de veras, de veras, muchísimo de corazón. Gracias, es un gusto, un placer haber estado con ustedes, a través de ustedes, con todas mis niñas. Y bueno, pues lo mismo que les digo a mis niñas, y ahorita se los digo a ustedes y a todas, que sean felices y muchas gracias por ese amor y ese cariño. Gracias. Que Dios te bendiga, mi amor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Victoria. Gracias. Que tengan buena noche. Lo mismo para ti. Gracias. Un beso.